Lectura de Antología Literaria Tercer Grado de Secundaria La Hora, 1919 Juana de Ibarború, Uruguaya Tómame ahora que aún es temprano Y que llevo dalias nuevas en la mano Tómame ahora que aún es sombría Esta taciturna cabellera mía Ahora que tengo la carne olorosa Y los ojos limpios y la piel de rosa Ahora que calza mi planta ligera La sandalia viva de la primavera Ahora que en mis labios repica la risa Como una campana sacudida a prisa Después Ah, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré Que entonces inútil será tu deseo Como ofrenda puesta sobre un mausoleo Tómame ahora que aún es temprano Y que tengo rica de nardos la mano Hoy y no más tarde Antes que anochezca Y se vuelva mustia la corola fresca Hoy y no mañana No ves que la enredadera crecerá Ciprés 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 Ciprés